Con el logro histórico de ser el primer abogado indocumentado en ejercer en Estados Unidos, Sergio García tiene aún sueños más altos. Ya basta, es hora de que nosotros como comunidad nos unamos, salgamos adelante y demostremos que no somos el estereotipo que por ahí ha inventado Donald Trump. Nació en Michoacán en 1977 y emigró a Chico, California junto con sus padres. Después, fue regresado a México donde finalizó la preparatoria. A su regreso a California en 2009, terminó la carrera de abogado. Fue el gobernador Jerry Brown Jr. quien presentó una iniciativa que permitió a profesionales ejercer sin documentos. El día que me entregaron la licencia ahí en el Capitolio, la idea detrás de esta lucha no es abrir la puerta para Sergio, es abrir la puerta para todos. García, además de ya ejercer como abogado, dirige a la fundación que lleva su nombre y en donde se canalizan becas a jóvenes que quieren seguir estudiando. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.